Me dejé picando, pero yo sé que ya tiene repercusión pública y creo que después de Macri esta semana Marisa Olpia ha sido top en los medios. ¿Qué haces Marisa? ¿Cómo te va? Bueno, nosotros nos conocemos hace rato. Otro día vamos a hablar en política. Cómo no, con mucho gusto. Arrancamos con la política cuando quieras. Bueno, ¿cómo surge esto? Contame así rápidamente. Bueno, te cuento rápidamente. Yo tengo una pantalla LED en la esquina de la ciudad de Villarrosa. Verás los colores. Sí, lleno. Lo llevo. Y bueno, unos chicos de una cadena, una amiga, me pidieron si tenían idea o no de transmitir el partido que no podía libertar. Bueno, quedamos así, acomodé un poquito la pantalla, se transmitió el partido. En un momento yo hice un sorteo, repartí números, sorteé mates, pasteles, entre los presentes, y éramos noventa y pico personas, más los niños que no se contaban. Bueno, el partido terminó. Obvio que estaba a las doce, estaban mujeres, niños. Como siempre, los chicos aprovecharon que no estaban en la cancha y tomaron todo lo que venía. Cuando terminó el partido, yo agarré dos bolsas con socios y empezamos a juntar. No pasó nada, absolutamente. Es más, yo llamé a la policía antes por miedo, digo, a ver si los vecinos dicen que van a vamos a hacer líos. Nada, la policía en un rato se fue. Bueno, y ahí surgió, mirá, si vos podés manejar a esta gente, en la cancha había 15 personas. Y, bueno, vos me conocés de muchos años de trabajar. ¿De un laburo social importante o un laburo? Bueno, entonces, claro, ¿te acordás cuando estaba nuestro amigo Rubén Díez, que para descansar? Sí, señora. Bueno, cuando estuvimos con la Manacoca, bueno, hemos trabajado en el Foro de Seguridad, en el Consejo Vecinal, hemos trabajado mucho. Entonces la gente me conoce y, de cierta manera, tiene un cierto respeto, que saben que si yo hago las cosas las hago seriamente, y que, bueno, y que se pueden hacer. Entonces fueron los mismos vecinos, más los chicos que me dijeron, ¿y vos por qué no vas a la Liga? Y bueno, y ahí arrancamos, de repente. Y sí, y bueno, y mucha gente me pregunta... ¿Y qué sabías de la Liga? ¿O qué impresión tenías de la Liga desde afuera? ¿Y qué te fuiste interiorizando a partir de esto? Bueno, estos días te imaginás que estoy recibiendo WhatsApp de todo tipo. Claro, me imagino. Todos me están tirando ideas. Ideas son las que sobran. Muchos me preguntan, ¿vos qué sabés de fútbol? Nada, nada. Pero es lo que yo digo, justamente, hay 15 consejeros, y fútbol sabe todo el mundo, en la casa, en las bares, todos saben fútbol. El tema acá no pasa por saber fútbol o no. Pasa por tratar de gerenciar y manejar un grupo de personas que hace 110 años, que se vienen renovando sistemáticamente, y bueno, como todas las instituciones, llega un punto donde vos tenés que decir, bueno, vamos a renovarnos. Nunca hubo mujeres. El otro día me preguntaba un colega tuyo, me dice, bueno, pero vos no integrarías una lista con alguien. Le digo, no, yo tengo que ser presidente. ¿Pero por qué? Porque hay que cambiar la imagen. La imagen en general, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Tiene que llegar una persona que ponga orden, no en orden, el orden sería, bueno, ya basta, basta con los egos, de un lado, del otro, cuando está una lista, cuando está la otra, el que viene desarma todo lo que hizo el otro. Bueno, eso debe ponerse a trabajar seriamente. Y como estamos en la época de las mujeres, bueno, yo tengo bastante propuesta, más allá de que, obvio, que los consejeros van a traer el resto. No, por supuesto. A ver, yo recuerdo, y esto hace varios años, yo creo que fue a fines de la década del 80, cuando una mujer presidió Huracán, ¿no? Yo me acuerdo. ¿Te acordás? A Chucky. Exactamente. Mi amiga mía. Y en su momento fue muy revolucionario, digamos, porque era una mujer que estaba al frente. Bueno, actualmente hay una presidente de Banfield. En Banfield, claro. Está bien, pero igualmente no fue por elección, o sea, hubo lista única. No, está bien, pero lo elige una, es una mujer la que está al frente. Exactamente. Y me parece bien que haya recambio de estas características. Y puntualmente de la Liga, con la Liga del Sur, digo, ¿qué has podido averiguar esta semana? ¿Qué es lo que más te preocupa de la Liga del Sur? Porque hay un tema que le critican a la Liga del Sur, que es el siguiente. Yo no he visto, por ejemplo, con la presidencia de Petrelli, ningún cuestionamiento desde el punto de vista económico de la Liga. Sino, por ejemplo, una de las críticas que le hacen, el tema es la necesidad de que se vuelva a la cancha con la familia, por ejemplo. Justamente, yo organicé un plan que se llama, yo ya le puse nombre y todo, se llama Volver a la Cancha, y consta de dos partes, yo la dividí en dos partes. Una parte que sería la parte económica y de incentivo hacia los clubes y hacia los jugadores. Y otra parte hacia la hinchada. La parte de los jugadores y los clubes es un incentivo económico, y lo llamaría cero velarga, o sea, cero bardo. Porque vos tenés que lograr que la gente vuelva. Yo, por ejemplo, el otro día estuve en la cancha de San Francisco. Estaba re aburrido el partido, no pasaba nada, no hay ascenso, no hay descenso, no hay nada, todo aburrido, lo más rico era la hamburguesa que comí, hasta que se armó un lío dentro de la cancha, que no podía ser, no sé qué pasó, pero se armó un lío mal. ¿San Francisco Pacífico? Sí. Claro, que te empataban los últimos minutos. Se armó un lío mal. Pero, o sea, por un lado hay que lograr que se vuelva el espíritu deportivo, o sea, que los que están adentro de la cancha den el ejemplo hacia afuera, porque no puede ser que vayan a pelear a la cancha. El otro día yo hablaba por una red y digo, el que pelea no tiene que jugar más, pero es muy sencillo. Y quizás vos me decís, bueno, pero esto lo podrían haber aplicado otro, y quizás no lo pueden aplicar, porque viste cómo es, entre los hombres todo dice, bueno, dame una fecha, dame otra. Por ahí, viste conmigo que voy a ser un poquito más dura, voy a decir, no, no jugás más. Entonces hay que lograr un sistema de incentivos, yo pienso acompañarlo con las empresas, o sea, mi idea es que las empresas participen con incentivos, y que se termine también un poco esa idea de que todos dicen, y a fulanito quién lo banca, menganito quién le compra las camisetas, y este tiene camisetas VIP y el otro son pobres. Entonces, bueno, la idea es que las mismas empresas, organizar torneos, partidos, lo que quieran, pero que las empresas digan, este partido o este torneo lo auspicia, a fulanito cero velarga, o sea, cero accidente, cero bardo, diríamos. Bueno, entonces, yo creo que desde ahí mismo, el club y los jugadores, ahí lo único que se va a mover va a ser la pelota. Eso por un lado. Y después tenés el incentivo que tenés que traer a la gente de vuelta a la cancha, porque es bárbaro, yo me organizo. Tengo todo bárbaro, pero no viene nadie. Bueno, no, por eso te digo, yo no tengo, a mí que me gusta el fútbol, que lo sigo de siempre, que relaté tantos años, yo no tengo ninguna crítica sobre, es decir, en firme sobre esta Liga del Sur. A mí me encantaría, y yo siempre se lo digo a Petrel, y se lo digo a todos los dirigentes, me encantaría que el público vuelva a la cancha, y poder disfrutar del público. A ver, yo no quiero ser franco en esto, no concibo un partido de fútbol sin hinchada visitante. No existe, no existe. El otro día cuando vimos el partido en la pantalla, teníamos audio y todo, y yo le dije a uno de los chicos que conozco a Chuli, y toda la vida le digo, Chuli, anda a buscar el bombo, porque estamos más aburridos transmitiendo, pero acá falta el bombo. Y bueno, fueron a una cuadra, caminaron y trajeron el bombo. Pero justamente hay que lograr también que la gente vuelva a la cancha, más allá de lo que sea policial y todo lo demás. Tenés que darle incentivo. Habrá que revisar todos los torneos, y habrá que sentarse sin egos, que este lo hice yo, que el otro no lo hice, el otro lo hizo Fulanito. Sentarse y decir, bueno, armemos algo que sea un incentivo para que la gente vaya, que suben, que bajen, que ascenso, bueno, algo. Y por ahí hay que revisarlo todo, no solo acá en Liga del Sur. Acá hay una parte importante que también es la justicia y la policía. Bueno, estoy tratando de hablar con todas las partes. Ya mandé cartas también a los clubes, estoy mandando cartas, quiero hablar con la policía. Me interesa la problemática de todos, porque hay que mirar cómo consensuar entre todas las partes. No sirve que diga, bueno, tengo la cancha arreglada, pero después por lo tanto. Porque yo vi el otro día cuando estaban en partido que el lío empezó de adentro hacia afuera. O sea, hubo lío adentro, entonces se pusieron como locos de afuera y después la policía tuvo que salir a reprimir. Entonces, primero hay que empezar que los de adentro se tienen que comportar como dioses. Y después tratar de juntar a todas las partes para decir, bueno, la idea es que para mí lo ideal sería que no hubiera ni policía, mirá lo que te digo. Ah, bueno, claro, pero tenemos que llegar a eso. Pero eso cuesta mucho tiempo. Acordate, el ejemplo de Inglaterra es un claro ejemplo, ¿no? Con los Hulligan es un ejemplo que hasta hoy se ve en los partidos y no hay alambrado, digamos, para que sea claro. Exactamente. Pero bueno, vos me hacés una utopía lo que pedís. Bueno, no, porque Bahía Blanca es una ciudad tranquila. No puede ser que no puedan ir y disfrutar de un espectáculo como el fútbol, que fue algo de toda la vida, porque 4 o 5 van a ser lío. Eso se tiene que terminar. Y esos 4 o 5 desde ya, desde ya, conmigo no entran más. Y vos me decís, ¿y vos por qué le vas a poder aplicar todo lo que decís y los demás no? Y porque los hombres, como yo te digo, los hombres son por ahí en eso más negociados. Y porque, viste, es la hinchada de uno, es la hinchada del otro. Che, yo te permití. Yo vengo de afuera. Entonces, como vengo de afuera, yo no le debo favores a nadie. Me siento y digo, vos no entras más, vos no entras más. Así. No entras. Pero después hay que cumplirlo, ¿eh? No, bueno, no, pero vos me, no sé. O sea, yo te entiendo a vos, pero vos no podés estar en toda la cancha al mismo tiempo. No, no, no. Digamos, hay que hacerlo cumplir eso, ¿eh? Pero, por supuesto, pero esa es la idea. La idea es que se cumpla. Y que el Tribunal de Disciplina no sea un, no, mirá, arreglemos, porque a mí me conviene que este está acá. Yo no digo que hoy se haga, pero todos lo sabemos que se hace a nivel de todos lados. No es la Liga del Sur solamente. Para ser presidente te tiene que proponer un club. Sí, me tiene que proponer un club. Yo, a todos le digo, no hablé todavía con Leguizamón, porque no es un problema de tiempo. O sea, tu idea es que te proponga el club o el cual. Pero acá mi idea es que justamente que haya una campaña. ¿Cómo ha pasado tu Leguizamón sentado en esta voz? Para mí, por ejemplo, Leguizamón hace una excelente gestión en libertad. Hace años que no teníamos un presidente como Leguizamón. Se hicieron canchas nuevas, o sea, se gestiona y se trabaja bien, con seriedad. Yo veo que el club avanzado, que estaba muy estancado, y sin recursos, como todo. Sí, porque, digamos, no es un caso puntual lo de libertad de recursos. Todos los clubes de Bahía Blanca están padeciendo la falta de recursos. Pero lo van a parecer, vos imagínate, ¿qué se puede recaudar en la cancha? Nada. ¿Qué se puede recaudar por la cuota social? Y los gastos fijos que tenés en una cancha cuando se... Pero no sobre eso. Vos abrís la cancha para hacer un partido, los gastos fijos que tenés. Pero y el club, vos pensá nomás en pagar la luz. Entonces, la idea es que la gente vuelva a la cancha, que los clubes vuelvan a recaudar por eso, y que las empresas colaboren, porque yo sé que las empresas van a colaborar. Cuando la gente ve trabajar gente seriamente, no me queda ninguna duda, ninguna absoluta duda. Y después también convengamos que, bueno, yo como contador conozco que las empresas todas, de repente le aparece una voluntad terrible de colaborar. Porque los impuestos a las ganancias son grandes. Y bueno, nos colaboramos todos. Tiene la posibilidad de... Claro, cuando vos haces donación. Pero eso no me queda ninguna duda que van a colaborar. Porque cuando vean que esto es serio y que vamos por un cambio, no me queda duda que van a colaborar. Y eso es lo que necesitan los clubes. Porque si vos llenas las canchas, también los mismos jugadores. Vos imaginate, yo me imagino siendo un jugador, que me entreno, todo. Y llega el domingo y me ve el presidente, entonces el presidente del club y el entrenador, que son con los que estuve todo el día. Es desalentador, es desalentador. Sí, sí, sí. Porque vos mismo decís, no es lo mismo salir, el entusiasmo viene la hinchada, vienen los visitantes y los miramos y le vamos a ganar. Es otra cosa. Yo me acuerdo cuando era chica y vea la cancha, tengo que jugaba a mi viejo. Las canchas rebalsaban. Y bueno, ¿y por qué no se puede hacer eso? A uno me dice, bueno, lo que vos querés es algo que no existe, cambiaron los tiempos. Los tiempos cambiaron, pero también cambian las situaciones y también hay otras cosas con las que se pueden regular. Antes no necesitaban incentivos, iban por la camiseta, iban por la zapatilla. Absolutamente. Bueno, hoy habrá que incentivar a los que les gusta. Pero yo creo que con un plan de incentivos, por un lado, hacia los jugadores y hacia los clubes, y por el otro lado, tratar de generar torneos más atractivos, la gente va a volver a la cancha. ¿Ya se ha hablado con algunas autoridades de la liga? No, de la liga no, no ha hablado. Pero bueno, yo estoy de afuera y digo lo que dice la gente. Es más, con respecto al fútbol menor, ayer me preguntaban los niños, no necesitas mucho. Los papás, yo hablo en la calle, me preguntan, entonces me dicen, hay esto, esto, esto para hacer. Todos tienen soluciones. Ese es un tema, el tema del fútbol menor es un tema. Pero todos tienen cosas para hacer. El problema es que si vos, desde la cabeza y desde la parte de arriba, no te organizás, no podés organizar hacia abajo. Vos tenés que sentarte y decir, bueno, señores, acá están todas las instituciones juntas, dimemos a pereza, yo vengo de afuera, voy a lograr un consenso. Entonces, desde arriba hacia abajo se tiene que organizar. Porque si desde arriba se están matando, literalmente, o no se pueden poner de acuerdo en lograr nada, ¿y los de abajo qué van a hacer? No lo van a hacer. Entonces, vos tenés que poner en la cabeza orden y poner ganas de trabajar, ni hablar. A mí me dicen todos, ¿con quién vas en la lista? Y yo le digo, no voy con nadie porque yo estoy haciendo mi propia zaranda. Voy a hablar con todo el mundo y el que tenga ganas de trabajar, al mismo ritmo que yo, él va a ir. No me importa qué club. Yo quiero que se arme un grupo de trabajo en serio, que sea una liga. No un montón de egos, que a ver si yo hago esto, el otro le gusta, el otro no me gusta. No. Te voy a preguntar algo. Esto surgió en función de tu característica de laburo social y demás. Esto surgió para el tema fútbol. Bueno, supone que en el caso del fútbol o no se dé o... ¿La idea tuya de promover estas acciones es continuar con el fútbol o poder ir trasladarlo a algún otro deporte? Lo puedo trasladar a otro deporte. ¿Digo deporte o algún otro? Sí, surtarlo de fútbol porque, bueno, fue esta situación, ¿no? Pero bueno, lo puedo trasladar a otro deporte. Acá la idea es que vos conociste las épocas en que nosotros salíamos a trabajar. Yo no digo que hoy no hay gente que trabaje, pero hoy se le complica todo porque la gente misma tiene mucho más trabajo. Trabajo, muchas más horas. La situación familiar, la situación laboral. La situación económica. Entonces, hoy cuesta mucho encontrar gente que tenga o disponga un rato de tiempo para poder hacer algo. Entonces, los pocos que tengas tenés que tratar ese lugar que son los que tienen que gestionar. Y, bueno, esa gente tiene que trabajar por todos los que no pueden hacer otras cosas. Y la gente tenga que disfrutar otra vez y poder volver a la cancha. Sí, yo, a ver, te voy a decir, año, vos decías algo, un dato. Yo, año 84, empecé a ir a hacer, era muy chico, tenía 14 años. Pero digo, en el año 84 empecé a hacer periodismo. Y me acuerdo cuando íbamos a la cancha, terminaba el primer tiempo y había una pregunta que era inequívoca. Era, ¿cuánto recaudaron? No, vale. Era la pregunta inequívoca. Ahí se abría la cancha y entraban, entraban todos y pagaban. Y yo te invito a que agarres cualquier diario de esa época, diario escrito de la nueva provincia en ese momento, y te fijes abajo, decía, recaudación, tanto. Estaba escrito, estaban las formaciones de los equipos, árbitro, incidente y abajo recaudación, tanto. Era un hecho determinante de recaudación. Vos me conocés desde hace mucho tiempo y sabés cómo soy yo. Yo soy totalmente transparente. Por la parte contable, soy la primera persona que voy a exponer. Todos me preguntan... No, pero ¿sabés por qué lo digo esto? Por esto que decís vos, digamos, que la recaudación era importante para la institución. Pero es que tiene que ser, aparte de un incentivo, que la misma gente vea, mirá lo que recaudó el club con esto. Todo tiene que ser un incentivo. A veces por ahí, el otro día una señora me dijo, mirá, yo no quiero decirte nada, pero te escucho, tan económica, me dice que no serás otro Macri. Le digo, no, 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 pará. Yo no tengo nada contra Macri, pero viste que se le cuestiona que no hay parte social. No, nada que ver. Pero la parte social surge de la misma gente, pero alguien tiene que manejar los números. Y los números tienen que dar. En este caso, siempre va a haber transparencia. Los números van a dar, los números voy a mostrar. Y es más, ahora me preguntan, ¿vos sabés algo? No, no sé, porque no los vi. No puedo saber. Que sí, no te queda ninguna duda, que si yo llego a ser presidente, lo primero que me siento es a mirar esos números. Todo lo que falte o no me guste, le voy a decir, bueno, vení, a ver, esto no me gusta. Y después voy a tratar de buscar plata de donde no sé. De donde haya. ¿Vos sabés que yo, para buscar plata, te acordás cuando salíamos con la hermana Coca y la camionetita? Marisa, te agradezco mucho esto. Y ojalá, bueno, puedas llevar adelante esta propuesta y que, lógicamente, que las instituciones se plieguen a un hecho. Creo que, mira, yo creo que es una propuesta nueva. Y por primera vez yo estoy buscando que la gente, que son los socios, vayan al club y le digan, nosotros queremos que lleves este mandato, queremos que ella sea la que, ojalá sea yo, bueno, la que votés. Porque generalmente este tipo de votos siempre se hicieron con un consenso dentro de la liga. Esta vez pretendo que sean los socios los que vayan y se presenten al club y digan, nosotros queremos que votes alguien. Es todo innovador. Entonces, bueno, vamos por el cambio y la participación. Gracias, Marisa. Señores, la palabra de Marisa Volpi, quien es una de las postulantes a la presidencia de la Liga del Sur aquí en Bahía Blanca, por primera vez una mujer presidiendo los destinos del fútbol liguista. Señores, nos vamos. Nos encontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, como siempre, en Radio Altos. Y aquí, el próximo miércoles a las 9 en Café por Medio. Chau.